Pues, no, del trabajo en materia de recomendaciones para Navidad, es lo que le he comentado, hay una opinión mayoritaria de que sería bueno llegar a un consenso en estas recomendaciones y vamos a recoger los pareceres, de hecho, los primeros documentos recogen ya propuestas de comunidades autónomas, también de otros países de nuestro entorno, vamos a recoger todas las observaciones y vamos a ver si llegamos al acuerdo la semana que viene. Yo no me voy a pronunciar sobre ningún aspecto en concreto porque justamente lo que queremos es llegar a un conjunto de recomendaciones que generen el máximo consenso posible. Sí que hay una línea que ya he trasladado que es la de preocupación y la de pedir sensatez y prudencia a todos en estas fechas.